Oh, 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 oh No se nubla de arreglo Que se fue con un niño pico Porque está blanco ¿Qué te da? ¿Qué es eso? Por el parque les dejo pasar No se dice algo pasó fatal Voy a arreglarme de cierta manita Voy a llenar el cuello Pero voy a pintar mi casa Sufre el amor Que vuelve a mi chica Se me romperá Se me romperá Sufre el amor Que vuelve a mi chica Se me romperá Se me romperá Sufre el amor Que vuelve a mi chica Y que no lo sujece Que se ha contado que cose Voy a destrozar mi noche Tengo preparado Porque esta noche Te arreglas nunca más de mí Siento que te vas a comer Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Y volverás conmigo Y volverás conmigo Sufre el amor Que vuelve a mi chica Y volverás conmigo Que vuelve a mi chica Y volverás conmigo Sufre el amor Y volverás conmigo Y volverás conmigo Y volverás conmigo Y nada más de todo el mundo, no te vayas a escapar, no te vayas a escapar. Siempre conmigo a ti, ¿no? Bueno, pues este es el culpable de que estemos aquí, ¿eh? Y vosotros, ¡claro! Me gusta en particular esta canción, ¿sabes por qué, tío? Porque como todo el mundo está mirando el escenario, todo el mundo levanta la mano y está ahí en su rollo, ¿sabes? Bueno, amigos, ¿quién me señalan a mí? Pues hoy te va a tocar a esta churra. ¡Vámonos! Sufre el amor Para ahí, por favor. Sufre el amor Otra vez. Sufre el amor Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Sufre el amor Sufre el amor ¿Qué? Sufre el amor 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 ¡Gracias!